Al Jazeera le hizo en su momento una especie de reportaje documental a Barbecue, quien tiene interés en venderse como un mesías. Pero ahora CNN va al vecino país y le hace una entrevista en su mansión a un bandolero de nombre Vittel Holm Innocent. Este señor que vive rodeado de mobiliarios que están cubiertos de oro, el video está ahí en CNN, ustedes pueden verlo, habla de la situación política de su nación. Vittel Holm Innocent, quien también dirige una banda y cuando leo el reportaje me encuentro con una parte en la que digo ahí está, mírenlo ahí, miren la desgracia de ese país. Este señor está hablando o está exigiendo de que hay que incorporar a las bandas a la mesa de diálogo en la vecina nación. Junto con empresarios, junto con políticos, porque si no, entonces no, según él, estoy citando lo que a su vez recoge el medio que él dijo. No habrá quien entre o salga con mercancía del país. No habrá estabilidad que le permita a la nación operar a título comercial y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo él se queja de los oligarcas y de los políticos como responsabilizándolos de la desgracia de esa nación. Y bueno, caramba, no es que sea desacertado ese planteamiento, pero cuando usted habla de estabilidad, diciendo que la misma radica en sus manos, es decir, en las bandas y que por lo tanto hay que incorporarlas, si no, esa vecina nación no tendrá paz, usted lo que me está revelando a mí es que el principal problema es usted. Le dice llanamente, porque en efecto, ese país necesita tranquilidad, ese país necesita estabilidad. Para qué? Para que los negocios tengan continuidad, para que se le garantice a todo aquel que invierte un peso en esa nación que tendrá la línea de tiempo necesaria que le permita a su vez recuperar el dinero invertido y ganar en el proceso. Pero en el momento mismo que usted comienza a chantajear, a extorsionar a su país con ese tema en cuestión, usted pasa a ser la principal causa de. Pero también me resulta a mí sospechoso que él hable como pretendiendo defender los mejores intereses de su país cuando la población civil, cada vez que tiene la oportunidad de echarle mano a bandoleros o a miembros de esas bandas, lo que hacen es disponerlos y despacharlos de la forma más atroz al otro mundo. Entiéndase que al menos una gran parte de la población de esa nación no se siente representada por el discurso que venden esas bandas, que a mí lo que me queda claro es que ya han establecido su modelo de negocio para operar de manera autónoma y están usando este discurso demagogo de la lucha contra los oligarcas para tratar de justificarse ante la población al tiempo que no tienen el más mínimo problema con maltratarla. De no ser así, cada vez que un bandolero cae, la población no trataría de ir a tratar de rendirle cuenta de la peor manera. Entonces, curiosamente, este señor, Vittel Hong Innocent, está planteando lo mismo que en su momento exigió Barbecue ante Jovenel Moisés y que fue lo que le hizo famoso, fue lo que le hizo poderoso. Convertirse en el único elemento vocero de los intereses de las bandas de esa nación. en aquel error histórico por el cual también tiene que pagar República Dominicana. Cuando Jovenel Moisés entendía que él en calidad de presidente no podía estar despachando alegremente con todos y cada uno de los dirigentes de las bandas y les dijo, miren, elijan a uno y ese que venga a hablar conmigo. Y es así como surge Barbecue, que se convierte en representante de los intereses de todas las bandas de aquel entonces. Y por eso se hace el famoso G9 Aquel. Señores, tenemos al menos para nosotros un elemento más. Yo no conocía a este señor, pero habla de su perfil y su poder. El hecho de que CNN se digne en ir a Haití, mandar un equipo, arriesgándolos, como están las cosas allí, para que entrevisten a Vittel Hong Innocent. Y este se explaye cual si fuese un mesías que viene a salvar a su nación. Ah, pero para salvarla hay que permitir que los más importantes miembros de bandas se sienten en la mesa de negociación del famoso gobierno de transición que ha montado ahora en el vecino país. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. O sea, que el aspecto, por ejemplo, del entretenimiento ligado, por un lado, digamos, con lo político, porque Telemicro tiene también en la mañana sus programas políticos. Y aunque no sea así, la impresión que le queda a uno es que cada vez que un comentarista hace un comentario, un analista, un comentario, digamos, que afecta a Gómez Díaz en su relación con el gobierno y lo sacan del aire, ya se hace viral que sacaron a fuera de Telemicro porque hizo un comentario que no sé cómo rápidamente la gente puede atar cabos, pero ya es muy recurrente eso en Telemicro. Yo no he escuchado eso, fíjate, yo no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Yo creo que esos son cuentos de camino. Bueno, es que ha pasado demasiadas veces para hacer cuentos de camino. Demasiadas veces ha ocurrido. Tú dices si algo afecta a los intereses del dueño. Un analista X, por ejemplo, pasó en una ocasión, aunque yo pienso que era que Percio estaba de vacaciones, dijo algo ahí, se fue de vacaciones, y duró par de días el rumrum de que Gómez Díaz lo sacó. Pero eso fue un rumor de pasillo. Ese en particular, sí, porque yo no imagino a Gómez Díaz bajándole raya a Percio Maldonado. No, no, eso es un cuento muy subjetivo, realmente. Y si pasó, no fue mi administración. Cuéntate que hay un antes y un después. Yo te puedo contar de cosas a partir de que yo tomé la... ¿Tú estabas en la época de Villalobos? Sí, claro. ¿Qué función tú tenías allá en Telemicro? Productor. ¿Productor, simplemente? Sí, actor también. Ok, tú... Comediante. Pero una pregunta, ¿había gente por encima de ti, pero por debajo de Villalobos? No, no, Villalobos era el director de producción. Es cierto que él... Los directores de producción tienen debajo los productores. Para mí, mi jefe inmediato era Villalobos. Era Villalobos. Y Gómez Díaz. Él no se llevaba bien con los productores. Conmigo nunca tuvo problema. Escuché. Conmigo nunca tuvo problemas. Y puede darse que para cualquier director de producción puede ser que se lleve mal con algunos productores. Como hay productores que también se llevan mal con el director. O sea que hay muchos intereses a veces. Hay productores que no dan el resultado que espera un director. Se le llama la atención y eso puede crear una controversia en ambos. Se dice que Villalobos llegó ahí por una urdimbre que le hicieron al que estaba, que le hicieron saltar del cargo y luego llegó él. Había una vacante, sí, cuando él llegó. Pero una urdimbre que se hizo ahí para... No, él era director de producción de Telecentro cuando se adquirió Telecentro. Ya había otro director de producción de los demás canales. Cuando renunció el de los demás canales, entonces Villalobos ya fue director y de Alfonso, sí. Ok, ya, perfecto. Ya Villalobos tomó la dirección de los tres canales. O sea que era como el Thanos de ahí. Correcto. Pero, ok, ok. Entonces tú vienes René Brea, después vienes tú, pero tú eres el director de los tres canales. Sí, de producción, así es. Ah, o sea, ahora el guante de Tano te cayó a ti. Correcto, correcto. Cuando llegas... Tratando de que sea sin estrés, aunque lo haya veces. Llegas al cargo teniendo en la mira darle delete a unas cuantas cosas. Me gustaría lo que se pueda. De telemicro. Sí, claro. ¿Entre ellas personas? Sí, sería bueno. O sea, hay personas que tú tienes en la mira para... Es que eso pasa en todos los cambios. Pero para... Cada vez que llega un director, hay que mover fichas y cambios. Tiene que ajustarse a tu sistema de trabajo. Ok. ¿Qué haría que una de esas cabezas que tú quieres remover a última hora se puedan salvar? Que trabaje como debe trabajar. Que se integre a lo que queremos producir y que se porte como debe portarse. Te dijo algo Gómez Díaz. Mira que Benedetti dijo que hay tres tipos de personas. A ver. Lo que se matan trabajando. Lo que deberían trabajar y lo que deberían matarse. Ya. Te dijo Gómez Díaz alguito ahí. Ok, mira este estudio. Ya tú sabes. No me haga esto. No, no me ha bajado línea. No, pero eso no es una línea. Es un consejo. Puede ser un consejo. No, el consejo es... Sé fuerte. No sea tan bueno. Yo soy bueno, tú sabes. Soy buena gente. Pero es que el buena gente es, supuestamente. Es buena gente. Es una persona que da muchas oportunidades. Yo soy... Entonces, si eres buena gente, alguien tiene que ser chico malo. Es que hay que ser chico malo cuando tú debes ser chico malo. Y eso te hace buena gente. O sea, hay cosas que tú debes cortarlas cuando debes cortarlas. Porque si la dejas pasar, no eres bueno. Y si la dejas pasar, la cabeza que ruede es la tuya. Y antes que llegue la cabeza rodada a tu familia, que llegue la de la otra familia. La de la otra, como dicen por ahí. Correcto. Ahora, ¿qué tú no estás dispuesto a dejar pasar? La mala televisión. Que sabemos cómo no se debe hacer televisión. Pero tú eres consciente de que a Telemicro por mucho tiempo lo han acusado de hacer mala televisión. Hay que comenzar a cambiar las cosas. O sea, que tú estás subiendo esa acusación. Debo tomarme, vestirme de ese que quiere tratar de hacer que las cosas se hagan bien en la televisión. Bueno, acá ustedes tienen el tripletazo todavía. Sí, claro. El tripletazo existe todavía. Y factura. Déjame verlo. ¿Quieres que te enseñe los ratings? El tripletazo existe. Oye, te podemos poner Terminator y marca cuatro puntos de rating. Y, espérate. Porque es que solamente la mente de muchas personas piensa que todo el mundo tiene cable en este país. Sabe que el 60% de la población todavía usa televisión por antena. Ok, yo imagino que ustedes... Nosotros estamos en una burbuja de gente rica. O sea, ustedes hace tiempo resolvieron el problema del copyright de las películas y todo eso. Sí, claro. Y el derecho a transmisión. Eso pasaba ya. ¿En Telemicro? No, es que yo soy nuevo. Acuérdate, yo no veo otros canales. No sabes el lío que tenía comedia con los cines en este país. Porque las películas antes de terminarse ya la estaban pasando en el tripletazo. Aquí vino una... O sea, aquí nos comenzamos... Acuérdate que aquí no se pagaba impuestos en este país. Aquí después fue que vino una reforma fiscal y todo el mundo comenzó a tener su RNC. Y a organizarse. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061